Nadie le dijo que se fuera de su casa, nadie le dijo lo que tenía que hacer Salió un domingo cuando estaba amaneciendo y nunca lo volvieron a ver Dejo su pueblo porque allá no tenía chamba, se vino a talonear a la gran ciudad Acá en el DF ya le echó de todo, hasta de narco y atracado Chilango, chilango incomprendido, chilango, piepequense por necesidad Anda rolando en un carro convertible, en cualquier metro, cualquier ideal En ese coche, en el día vende jugos y por la noche vende hot dogs Chilango, chilango aferrado, chilango, piepequense por necesidad guitar solo Muchos Mil usos, mil usos, llegan diariamente para acá Y ya no cabemos Ya no cabemos Allá en su pueblo vivía como jefe, sobrevivía con facilidad Acá en el DF trabaja como negro y no le alcanza ni pa' tragar Chilango, 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 piepequense por necesidad Chilango, chilango aferrado, chilango, piepequense por necesidad Chilango, chilango, piepequense por necesidad Chilango, chilango, piepequense por necesidad